Esta es la polémica del momento, la controversia y, bueno, no solo miles, millones de personas estarían esperando a que se publique la información que adelantaba Laida Sanzores se presentaría hoy en el martes del Jaguar. Estas son las declaraciones de Mario Delgado. Un diferendo entre el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y la gobernadora Laida Sanzores. Yo coincido con el presidente de la República, que cuidemos mucho no pelearnos entre nosotros, entre los integrantes de Morena. Nada le favorece más a la oposición, nada le favorece más a los conservadores, a la derecha, que nuestro movimiento se divida, que estemos peleados entre nosotros. También coincidimos que la vida pública debe ser cada vez más pública, pero que no cometamos ninguna imprudencia, que tengamos madurez política, que como nos pide siempre el presidente, pues tengamos una relación fraterna entre nosotros. Entonces, pues ahí me sumo al llamado a la unidad que hizo el presidente de la República y que no se vaya a provocar algún diferendo. No creo, además, que esto tenga que ver en absoluto con el 2024. Yo no creo que haya ningún tipo de relación, pero pues sí hay que cuidar todos la unidad del movimiento. Es una tarea que nos corresponde a todas y todos. Bueno, pues apostándole a la unidad, Mario Delgado, habrá que esperar a ver con qué nos sorprende Laida Sanzores el día de hoy, esta noche, en el martes del jabón.